Domingo Peralta Bautista, mejor conocido como Domingo Bautista, nace en Santo Domingo el 24 de marzo de 1952, hijo de Manuel Arsenio Peralta y la señora Providencia Bautista. Domingo Bautista realiza sus estudios primarios en la escuela Monte Adentro, luego se traslada a la escuela pública de Cayetano Hermosén, nativo de Villajuana. A los 18 años de edad era reportero radial y se abrió paso en el mundo de la comunicación en un momento donde la televisión estaba reservada para figuras de nombres sonoros. Luego se inició en el proyecto llamado TV13, en el Canal 13, para el año 1986 bajo la dirección de Sommer Carbusia y su compañera Aracel Ismelo, juntos revolucionaron y rompieron todos los patrones de la época. En los códigos de colores era raro un hombre vestirse de rojo, de verde, de amarillo, de rosado, de mamey, eso creó toda una conmoción en el espectáculo. Adriano Rodríguez, que era el arrendatario de la programación de Color Visión, lo lleva y le entrega el horario de las tardes de 3 a 6.30 de la tarde. De 3 a 6.30, donde crea el bloque Super Tarde y Super Revista de Color Visión. Domingo fue la figura principal del programa El Destapón en la estación radial La Super 7. De igual modo, formó parte del elenco de conductores de Sábado Extraordinario, de Telemicro Canal 5. Conjugó junto a El Pachá el programa con Domingo y El Pachá. La asociación de cronistas de arte, Acroarte, le entregó un soberano especial por sus 40 años en la comunicación. Por sus aportes a la comunicación dominicana, pégate y gana con El Pachá. Reconoce a Domingo Bautista como estrella por siempre. Reconocemos la trayectoria. Reconocemos quien marcó un camino a seguir dentro de la comunicación. Gracias a su dominio en el escenario, irrumpió en una época... ¡Ja! ¿Entra la televisión? No, no, no. Lo definieron como un cherchós. Al paso del tiempo logró un posicionamiento que hoy por hoy es denominado como el papá de los animadores. Dijo Montesquieu... Mi cámara, por favor, no sé cuál es. Tengo que preguntar, tú me excusas. Dijo Montesquieu que hasta la virtud tiene límites. Nunca tuvo límites con nosotros. Nos abrió las puertas en los años difíciles. Cuando entró a la televisión había un monopolio impenetrable. Gracias a él, estoy en televisión. ¡Domingo Bautista! Bueno, de verdad que me siento muy cargado de emociones de escuchar esas ponderaciones de ustedes. Y ciertamente, ¿no? A nosotros nos tocó romper en su momento con lo que era una situación de impenetrabilidad en este medio de la televisión dominicana. Con nosotros, pues, se abrieron las puertas. Y yo me atrevería a decir aquí que la televisión se democratizó hasta cierto punto, ¿no? Porque por primera vez, en mi momento, ¿no? Llegó una gente llana del pueblo. Llegó una joven corriente, sin ningún abolén, extraordinario, en términos intelectuales, sociales. Y abrimos las puertas y detrás de nosotros fueron muchos los que pudieron entrar. Yo siempre he dicho que una de mis grandes satisfacciones ha sido de que la generación que domina hoy el escenario televisivo dominicano, de una u otra forma, participó o fue influenciada por el movimiento que nosotros generamos en el año 1986, cuando llegamos al Canal 13, en esos años que definitivamente sirvieron para la gran apertura de la televisión dominicana. Compartir con Elfa Núñez es de mucho agrado y compartir con Emilio Ángeles, Meraldo Valle y José Capel en este gran reconocimiento. Y quise invitar a Carlito Wayne, porque Domingo Bautista fue un promotor del merengue, la bachata, y dio una apertura desde un Sandy Papo, Los Ilegales, a una corriente nueva, que era una locula presentable en televisión. Carlito, tus palabras para Domingo Bautista. Ahora sí, ahora sí, perfecto. Ese micrófono Ramón Álvarez, que yo no lo presto ni matado. Perfecto. Te lo voy a tomar por un momentito. Yo soy la persona que cree mucho en las personas ejemplares, o sea, usted para mí ha sido un ejemplo, aunque yo no sea presentador ni nada, pero he visto que las generaciones que han venido después de usted han trillado un camino, o han caminado el camino que ya usted trilló. ¿Te dice verdad que sí? Yo me corrijo. Y de verdad, mi admiración y respeto, yo sé que usted ha aportado mucho para que el arte hoy en día tenga el nivel que tiene, de verdad. Y para mí, ¿sabes que cada vez que te veo, te expreso cariño, amor? Cierto. Al cien por cien. Cosa que te agradezco infinitamente, mi hermano Marlito. Quiero cerrar, usted sabe que lo quiero, lo aprecio, he tenido la oportunidad de entrevistarlo y conocerlo un poquitico más, y de verdad que para mí es más que un privilegio nuevamente compartir a su lado, porque crecí viéndolo a usted dentro de los medios de comunicación, es un ejemplo para los nuevos jóvenes que venimos subiendo, y yo creo que va a ser muy difícil en algún momento de nuestra carrera volver a tener en la televisión dominicana a un Domingo Bautista. Domingo, he querido llamar a Isi Álvarez, a Joseph Capel, Carlito Muey, Emilio Ángeles, y he querido llamar a mi compadre Tony Bueno, porque gracias a mí él está en la televisión. No, gracias a Domingo Bautista, no, ese es mi papá en la televisión. Meraldo Valle. Te quiero, Tony, Tony, te quiero. Tony Bueno, venga por aquí, compadre, que sea usted en conjunto, Meraldo Valle, aquí, de este lado, de este lado. La fotografía y hacia atrás, por favor. Ya nos vamos, Baloy. Tony Bueno, por favor, aquí, a sostener aquí. Para la fotografía, Emilio Ángeles, Carlito Muey, todo el equipo, reconocemos la trayectoria, el don de gente. Doña Vanessa, Frances, Carlito, Manny, el país está muy orgulloso de ti, Domingo Bautista. Gracias. La alegría es, Domingo Bautista. Escuchamos, Domingo, tu mensaje. Bueno, altamente honrado de esta distinción, de mis hermanos, de gente que quiero, que adoro. Freddy Martínez, el pachá, el loco que yo más quiero en mi vida. Ay, 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 le quiero. Tony Bueno, tu palabra, Domingo Bautista. Quise llamar a Tony, por el vínculo de más de 25 años. Más de 25, ¿eh? 28, 28, y yo le dije, compadre, usted me perdona, pero yo quiero que sea usted que reconozca a Domingo Bautista. Nunca, nunca, nunca. Usted en la televisión, gracias a mí. No, no, gracias a ti, Domingo. Valoy, el sábado aquí a las 12 del mediodía. Gracias a Dios, Domingo, te queremos. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Isla de Oro! El rock que todos prefieren. ¡Isla de Oro! El que le gustan las mujeres.